Frente a centenas de personas, Norma Bustamante Martínez tomó protesta como presidenta municipal junto a los integrantes del 24 Ayuntamiento de Mexicali. La toma de protesta se llevó a cabo en un evento formal al que acudieron personalidades políticas de Baja California, representantes de sector empresarial, medios de comunicación, entre otros. Durante su discurso, la ahora alcaldesa de Mexicali pidió a la población el confiar en ella, para gobernar la capital del estado por los próximos tres años. E hizo un llamado a la unidad de todos los sectores de la sociedad y de los partidos políticos. Estoy lista, estoy lista para gobernar de la mano de todos ustedes, siempre desde el diálogo, construyendo, trabajando en equipo para poder avanzar. En su mensaje, Bustamante Martínez hizo mención al oficial Martínez Mejía, quien fue sacerdote asesinado a la tarde del jueves, así como la necesidad que tiene la corporación de mayor apoyo. Hoy en la tarde fue asesinado un policía, y no es el primero. Todos quisiéramos que fuera el último. Ellos necesitan capacitación, necesitan equipo, más y mejor equipo. Queremos también una policía fuerte que esté cercana a la ciudadanía. Asimismo, pidió un minuto de silencio en honor al exgobernador de Baja California, Jicotenketul Leyva Mortera, quien falleció la noche de este 30 de septiembre. Norma Bustamante será la alcaldesa de Mexicali desde el 1 de octubre de 2021 hasta el 30 de septiembre de 2024. Con información de Andrés Jiménez e imágenes de Arturo Ceseña, para El Imparcial.